¡Suscríbete al canal! ¡Quítate, güey! Dios, te amamos sumisos. Me hizo dar el chingarranazo aquí. ¡Béjate, tragate esto! Eso, alzáselo para arriba la cabeza. Hijo, a ver si no se me dio lo que no se me dio. Debió de haber visto. ¡Párate! ¡Ayúdeme, Josefón! ¡Embestida por una fiera! ¡Ya lo rompió también el lente! Vea que este no le dura nada. Ni un pedo en la cola. Fíjate que te voy a poner los lentes. Ay, sí. A ver, calcetín. Ven. Modela para acá. ¿Qué chocolate? ¡Papé! ¡Ay!